Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Hoy hemos querido empezar de una manera refrescante y espectacular. El tinerfeño Jeremy Burlando ha conseguido un gran resultado en la prueba Lors of Tran en Barcares, Francia. Dentro del GKA, el circuito mundial de kite, Burlando fue segundo en la especialidad de Big Air tras Jamie Overbeck de los Países Bajos. Lorenzo Cassati, un italiano que ha estado afincado en el Medano, fue el cuarto clasificado. La siguiente parada de la competición será en Gran Canaria en el mes de julio. Vamos con el voleibol porque se acerca el inicio de esa final de la Liga Iberdrola. El hidramar Gran Canaria recibe este sábado en el Centro Insular de Deportes a la Barca de Menorca. Al día siguiente tendrá lugar el segundo encuentro antes de viajar la serie hasta Baleares. Esos dos encuentros fijados a las 4 de la tarde se van a poder ver en directo a través de la web rtvc.es y del canal de YouTube de Nosotros de Deportes de Televisión Canaria. La capitana Saray Manzano ha sido optimista. Lo que más nos beneficia es ir con un 2-0 para Menorca porque Menorca es un pabellón muy complicado, también con su afición es muy complicado jugar. Ellas van a salir tanto a dar su mejor versión como sé que nosotras vamos a dar la mejor de nosotras. Entonces habrá pocas cositas que destaquen un equipo de otro, pero creo que va a ser un puro espectáculo y a ver de qué lado cae. Todos estamos preparadas para lo que viene este fin de semana y yo estoy convencida de que me veo levantando una copa más. Y después de la derrota ante el Elda en la Liga de Balomano, el Rocaza Gran Canaria ya prepara ese choque del próximo domingo ante el Elche de las semifinales de la EHF European Cup. En ese primer partido de la eliminatoria, las teldenses reciben al conjunto alicantino con esa intención de conseguir una buena renta para la vuelta. Un encuentro que se podrá ver también en Televisión Canaria. Lo que hay que cambiar es no tener miedo a perder, que es lo que nos ha pasado las últimas veces, que tenemos miedo a perder. Ganando de muy bien tenemos miedo a perder. Tener confianza en que tenemos que ganar, pero vamos a intentar ganar, que sabemos que es muy difícil porque Elche viene muy bien. Acaba de ganar la liga regular, está bastante bien. Pero así todo es una competición que nos gusta, que nos va bien y vamos a hacer todo lo posible por sacarla. Precisamente miedo no es lo que siente el Club Deportivo Tenerife cuando un equipo de la parte alta visita al Heliodoro. Los blanquiazules ya vencieron, lo hemos recordado esta semana, al Española, al Oviedo y recientemente al Eibar. Para el choque de mañana ante el líder, el Leganés, a Sierra Garitano incluirá la convocatoria a Salifo y Jesús Belsa del filial. También podrá contar con Loic Williams y Enrique llegó tras cumplir sanción. El técnico se refirió esta mañana a la situación clasificatoria. Quedan siete partidos contra equipos que van a jugar por el ascenso, otros descenso, pero bueno, tampoco creo que ahora todos los de abajo vayan a ganar todos los partidos y que todos los de arriba vayan a perderlos todos. Estamos hablando de un equipo que está sacando muy buenos resultados también fuera de casa, bueno, está siendo, es a día de hoy el mejor equipo de la categoría. Es histórico lo que se consiguió allí, entonces todo eso pues te da la facilidad, pero no solo con el aficionado, sino con la ciudad de Leganés por muchas situaciones, ¿no? Y estoy, siempre estaré agradecido a aquella ciudad. Para concretar el alcance exacto. Hablando del... Impactando esta imagen que se vivió en Stuttgart, la tenista Paula Badosa llora desconsoladamente. Ante su rival Sabalenca, la española se tuvo que retirar por lesión y no pudo contener el llanto, fruto de la impotencia. Venga, vamos con baloncesto. Belgrado ya espera al Lenovo Tenerife tras confirmar su nueva presencia en una final a cuatro de la Champions. El equipo lagunero aspira a levantar su tercer trofeo. Por quinta vez en su historia, el Lenovo Tenerife estará en una fase final de la Basketball Champions League tras el contundente triunfo que lograron ante el Tofa Bursa en el Santiago Martín. Súper contentos con los resultados. Hemos luchado muy bien con un buen nivel de energía. El objetivo siempre era llegar a la Final Four y espero que tengamos buenos resultados ahí también. Esta temporada ya se han visto las caras contra su próximo rival, el Peristeri. Ambos encuentros, encuadrados en el Top 16, se saldaron con una victoria para cada equipo. Los aurinegros vencieron en casa por 89-68 y en Grecia cayeron por una diferencia de ocho puntos. Y es que el Canarias buscará repetir el resultado que consiguieron en Bilbao, un título que significó mucho para Chusvidorreta. Antes del partido yo tenía en la mente a mis amas y lógicamente te emociona por ellos el conseguir un título. El conjunto tinerfeño no estará solo en Serbia ya que 150 canaristas agotaron en menos de 24 horas las plazas que el club puso a la venta para desplazarse hasta Belgrado. El SPAR Gran Canaria se enfrenta al último partido de la temporada. Ya saben, jugándoselo todo o solo les vale ganar si no quieren depender del Celta y de ese resultado de los últimos encuentros. Los resultados de los últimos encuentros han generado esperanza. De ocho han ganado seis. El último, el más reciente ante el Araski la semana pasada. Una victoria vital para seguir viva. Nos vino muy bien emocionalmente porque estábamos un poquito, no asustadas, pero sabían lo que teníamos por delante. Y ahora pues al siguiente reto y con muchas ganas de ganar. Como todos los partidos anteriores que hemos ganado, concentradas, sabemos cuál es nuestro juego y a dónde tenemos que llegar para lograrlo. Pues sí, Santi, Aldama ha estado on fire, muy enchufado en castellano esta temporada con los Memphis Grizzlies en la NBA. No ha sido buena lo colectivo, pero aquí lo tienen. El jugador Gran Canario ha dado un salto de calidad en el plano personal. En total, Aldama disputó 61 partidos con más de 26 minutos por choque y 10,7 puntos de media. A ello añadió casi seis rebotes por encuentro. Como Memphis ha quedado fuera de los play-offs, Aldama ya se centra en próximos objetivos con la selección española. Y ya conocemos la lista oficial de inscritos del Rally Las Canarias para su edición número 48. Son casi 100 participantes que se van a dar cita en Gran Canaria del 2 al 4 de mayo. Entre ellos figuras internacionales como Hayden Padon, vigente campeón europeo, Simone Tempestini, que se hizo con la victoria el año pasado. O un clásico como el ruso Alexei Lukianuk. No faltarán tampoco los mejores pilotos canarios encabezados por Geray Lemes, líder del regional. Y ya está en marcha el Rally Mundialista de Croacia con el calificatorio previo, el llamado Shakedown. El piloto conejero Raúl Hernández fue sexto en su categoría junior. En la general quedó por delante del copiloto Gran Canario Rogelio Peñate, que corre de nuevo con el paraguayo Diego Domínguez. Hay quienes corren de otra manera. La decimotercera edición de Entre Cortijos se celebra este sábado en Santa María de Guía, en Gran Canaria, con más de 900 atletas. La prueba estrena la distancia de 7 kilómetros, igual que la de 15 y 26, serán puntuables para la Sky Fecamon Tour. Así nos vamos. Mañana más deportes con Fatih Febles en Buenos Días, Canaria. Feliz noche.